Ya su video está en YouTube, ¿verdad? Acuérdese que si usted canta hoy, le ponemos video que tú también, ¿verdad? Hoy en el que canta, el video sale en YouTube, en las páginas de Cintro Karaoke y en el Pingo Multicolor. Infórmese en las páginas de Cintro Karaoke. Si usted se informa, va a saber un poquito más de cada artista. Aquí tenemos a nuestra amiga, que nos canta, ¿cuál es el tema, mi amor? Tú solo tú. Tú solo tú. Oiga, papi, tú solo tú. Así que la voz de nuestra amiga, por ciento siete punto uno, Radio Héctor. ¡Sombreros! 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 Solo tú. ¡Sombreros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!